La cosa es que esto se ve organizado, que esta es la idea que se ve organizado, que ella encuentre todas las cosas cuando las esté buscando y que pueda utilizar todo su maquillaje porque ella misma me estaba diciendo que tenía todo en cosmetiquera, que desconocía maquillar, no encontraba las cosas y que siempre estaba como que perdida buscando. Yo pienso que así es una manera muy fácil de que ella pueda encontrar sus cosas a tiempo Aquí en esta caja está todo el maquillaje que había en este cajón, por ejemplo tengo esta caja, que era una caja donde había un perfume, la tapa de abajo, la tapa de arriba tuvo que haberla utilizado en otra cosa que no recuerdo dónde está. Creo que esta puesta en esta manera sí podía servir muy bien para las paletas grandes. Estas son las paletas que ella tiene, que estas podrían caber perfectamente aquí. Voy a colocar sus paletas de esta manera para que ella las vea, para que estén más al alcance. Esta manta con brochas, son unas brochas que ella utiliza poco. Esta también podría ir en este lugar acá que queda un espacio aquí atrás. Ahora necesito buscar organizador para estas cosas. Tengo aquí muchas cajas grandes, cajas pequeñas y las voy a ir organizando dependiendo del espacio que tenga y la necesidad que tenga de organizar los materiales. Aquí tengo esta cajita que había hecho anteriormente. Esta es una de estas cajitas que tienen tapa y la tapa la corté y la fui acomodando acá. Esto es un poco de cinta decorativa que le coloqué aquí. Esta la había hecho hace unos días para organizar mi propia maquillaje pero al final tuve una extra. Lo que hice como les digo es colocarle estas cosas que no están muy derechas que digamos aquí se alcanza a ver la silicona rosada puesto que utilicé barras de silicona rosada que eran las que tenían por el alcance. Y aquí me parece chévere porque tiene muchos compartimentos que me pueden servir a la hora de colocar los labiales. Entonces la voy a colocar acá. Digamos que colocaré los labiales acá. Y esto lo hago como organizándolo por tipo de cosmético. Aquí están las barras de labio, aquí están unas sombritas aquí para el rostro. Acá tiene otra sombra que voy a colocar pues con la otra sombra. Y aquí tiene unas cositas para las cejas. Y aquí tiene pues lápices de ojos y lápices para labios. Lo voy a colocar acá. Aquí le queda todavía este espacio vacío para otra cosita que ella quiera colocar más adelante. Bueno veis yo he organizado de esta manera las cajitas. De todas las cajitas que tenían por ahí encontré varias que al final hicieron pues digamos que el jueguito completo de las cajitas organizadoras. Son cajas diferentes, ninguna igual con ninguna otra. Son cajitas que guardo, que mantengo por ahí como haciendo basura, reciclando más bien. Y bueno cuando lo necesito para cositas así las uso. Bueno y así hacemos esta cajita súper fácil. Lo único que hay que hacer ahora es forrarla si desean. De pronto forrarla por la parte de afuera, por la parte de adentro, como ustedes quieran. Yo a veces utilizo para decorar esto. Para que sea más bonito se puede utilizar papel contact, se puede utilizar papel de revista, papel de regalo, lo que ustedes deseen. Si quieren hacerlo todos uniformes, todos igualitos también se puede hacer. Entonces voy a terminar a hacer esto y luego les muestro cómo siguen los organizadores de cartón. Le hemos tratado de dejar como un motivo de moda en la parte de abajo. Esta ya estaba forrada por fuera, pues la dejamos así. En esta es la que vamos a guardar las paletas. La siguiente está así. Queda más dura, queda bien resistente. Esta es una de las que más le gustó a mi primo. He escogido las fotos que le damos a dejar abajo. Y bueno, fui a poner un papel reciclado, hecho con revistas. Miren, acá no es necesario forrar porque esto va para la parte de abajo. A esta solo le colocamos un pedacito de contact aquí abajo porque pues el color también estaba bonito. Ahora que tenemos todas las cajitas listas, lo que vamos a hacer es organizar el cajón de maquillaje para que sea más fácil acceder a tu maquillaje y todo esto. Vamos a empezar a organizarlo de la manera que ya lo teníamos pensado al principio. Y bueno chicas, así es como está organizado. Todavía tenemos espacio aquí para que ella siga colocando más cosas. Por el momento, para que esto no se ruede, voy a colocar un pedazo de esto en esta parte de acá. Todo el maquillaje le cupo aquí. Esto lo he dejado estos espacios acá para que ella más adelante, a medida que va obteniendo maquillaje y más cositas, hagamos más cajitas para colocar en la parte de atrás y que ella organice pues lo que queda. Ahorita cuando ella abra el cajón, esta parte no se va a ver mucho. Voy a mostrarle cómo queda en su mesa de maquillaje o peinadora el cajón ya organizado. Gracias por ver el video.